Aquí comienza el espacio informativo noticias del mediodía. Información general, política, deportiva, cultural, económica, y turística. Las autoridades administrativas, legislativas, líderes cívicos, y la comunidad en general tienen un espacio en nuestro informativo noticias del mediodía. Las expresiones de los santandereanos aquí, en su informativo, noticias del mediodía. Director Abel Cadena Buitrago. Saludamos a la amable audiencia que hasta ahora nos escuchan en diferentes lugares del universo. La edición de don Bernardo Xocha Acosta Abel Cadena Buitrago les presenta las noticias. Teniendo en cuenta como corte el primero de febrero, en el departamento de Santander, doscientos cincuenta y un mil ochenta y seis personas han recibido el refuerzo. Además, mil quinientos o un millón quinientos un mil ciento sesenta y cinco mil han sido inmunizados con vacunas de dos dosis y unidosis, y a un millón seiscientos seis mil ciento cincuenta y ocho se les ha suministrado la primera dosis. Es decir, tres millones tres ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos nueve biológicos han sido aplicados, lo que representa el noventa y tres por ciento respecto a los tres millones seiscientos quince mil ochocientos setenta y seis vacunas distribuidas. Por provincia metropolitana continúa liderando con cifras del noventa y cuatro punto uno por ciento, mientras que las demás superan el ochenta y ocho por ciento de aplicación. Hasta el momento los ochenta y siete municipios se encuentran en escala verde y superan el ochenta punto dos por ciento de vacunas aplicadas respecto a las entregadas. La Secretaría de Salud de Santander, despacho que lidera el plan de vacunación contra el COVID diecinueve en el territorio de Santander, está invitando a la población para que acuda a los puntos dispuestos para recibir el biológico en sus municipios, aplicarse la primera dosis, completarle el esquema o recibir la dosis de refuerzo y de esta manera proteger la salud de todos. Según el último estudio incidencial de cigarrillos ilegales en Colombia, la Federación Nacional de Departamentos y realizado por la investigación y asesoría de mercadeo de Invamer, el treinta y cinco por ciento de los cigarrillos que se consumen en Santander son ilegales, un doce por ciento menos que el año anterior, lo que representa una pérdida de recaudo de cuarenta y tres mil millones de pesos, dineros que son invertidos en la salud, cultura y la educación. Cabe resaltar que desde hace cinco años no disminuía el índice de consumo de cigarrillos ilegales en el territorio. Este gran logro del gobierno de siempre Santander, en cabeza del mandatario Mauricio Aguilar Hurtado, se debe a las alianzas con la Policía Fiscal y aduanera, la seccional de tránsito de la Policía del Departamento, en conjunto con la SIGIN, que permitieron realizar los operativos de control en las carreteras donde se expenden cigarrillos. De esta manera, se ha logrado incrementar las actividades y control del comercio ilegal, afirmó la secretaria de Hacienda, Elizabeth Lobo Gualderón. Atención a habitantes de las veredas La Putana, San Mateo y Sogamoso, del municipio de Betulia, que el día cinco de febrero habrá desconexión del servicio de energía en los siguientes horarios, de siete a siete y treinta de la mañana y de cuatro y treinta a cinco de la tarde, por mantenimiento preventivo de las redes de la electrificadora de Santander. La empresa electrificadora de Santander estará realizando trabajo de mantenimiento para construir algunos activos que ya cumplieron su vida útil y garantizar la óptima prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios y clientes del municipio de San Vicente de Chucurí. Realizará esa el día de hoy. Por tal motivo, se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las siete de la mañana y las cinco de la tarde en el sector de la calle 15, entre la subestación eléctrica de ESA y el polideportivo de la carrera 28, así como en las veredas Guadual, Palmira, Mérida, Naranjito, Campohermoso, Palestina, Barro Amarillo, Mata de Cacao, de San Vicente, Chucurí. Asimismo, mientras se realiza la maniobra de suplencia entre los circuitos de 13.8 para disminuir el impacto de suspensión, se realizarán dos cortas interrupciones del servicio, la primera entre las siete y las siete y treinta de la mañana y la segunda entre las cuatro y treinta y las cinco de la tarde en el casco urbano y las veredas Nuevo Mundo, Arrugas, Llana Frío, Alto Viento, Albania, Palmira, Esmeralda, Taguales, El León, Llana Caliente, Cantarranas, Vizcaína, La Tempestuosa y Marcito. Esa invita a estas comunidades de estos sectores para que adopten las medidas que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica al tiempo que agradecen su comprensión por cuanto es indispensable realizar estos trabajos para avanzar en el mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica. Atendiendo los requerimientos de los gironeses junto a la Policía Nacional y el GOES, la Alcaldía Municipal desarrolla operativos de registro y control en Nuevo Girón, Las Marías, Arenales, Gallineral, Giron, Centro y El Poblado, con el fin de dar un parte de tranquilidad a los habitantes ampliando la seguridad de sus sectores. Se llevó a cabo la visita del Ministerio de Educación a las instituciones educativas y sus respectivas sedes del municipio de Girón para verificar que el retorno a clases a través de la presencialidad se efectuará al cien por ciento. Este municipio cumple a cabalidad con este requerimiento garantizando educación de calidad y seguridad para todo el cuerpo estudiantil. Escuche de lunes a viernes de doce a doce y treinta del mediodía el espacio informativo noticias del mediodía. Las expresiones de los santandereanos. Director A.B. Cadena Buitrán. La administración municipal de corazón por Aratoca invita a la comunidad en general a que se escriban en la escuela de fútbol del municipio inscripciones abiertas totalmente gratis los días jueves y viernes próximos a las tres de la tarde. Las vacunas ayudan a mantener a nuestra niñez saludable, son seguras, confiables y gratuitas. Por ello, la Secretaría de Salud y la ESE, Centro de Salud del municipio de Santa Bárbara, invitan a todos los niños y niñas este cuatro de febrero a ponerse al día con las vacunas. A través del Fondo Educativo de Educación Superior, FES, la administración municipal de Lebrija beneficia a más de ciento noventa jóvenes lebrigenses en este primer semestre de dos mil veintidós, teniendo en cuenta que el pilar fundamental de toda la sociedad que prospera es la educación. La administración municipal de Matanza y su alcalde César Armando Lozada Durán, la gestora social y la oficina de deportes están invitando a todos los niños y jóvenes a partir de los cinco años de edad a participar de la escuela deportiva donde se fomenta el amor hacia el deporte y la vida sana. La alcaldía del municipio de Tona sigue avanzando en el mantenimiento vial, esta vez se realizaron trabajos de en la vereda Ucatarramal, Tierra Negra, siempre de la mano con los campesinos. La administración municipal de California liderada por la alcaldesa Jenny Camboa Guerrero compartió con la comunidad la instalación de la auditoría financiera y de gestión ejercida por la Contraloría General de Santander. Se contó con la participación del doctor Freddy Anaya Contralor Departamental, quien dio inicio a esta jornada cuyo objetivo es determinar si la información financiera presupuestal y de gestión del municipio se presenta de conformidad con el marco del regulatorio aplicable, si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados y si la gestión fiscal se realizó de forma económica y eficiente y eficaz. La alcaldesa Jenny Camboa Guerrero atendió personalmente a la comitiva y reiteró que la administración municipal está en disposición para que en cualquier momento los entes de control ejerzan su función en procura de verificar el buen manejo de los recursos públicos invertidos. Hasta aquí la información el día de hoy, la edición de don Bernardo Socha Acosta, mañana Dios mediante volveremos con más noticias del mediodía, les habló Abel Cadena Buitrán.